¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Estamos en vivo ya, disculpen, déjenme arreglar una cosa. Arreglar un poco acá. ¿Qué mire esta cosa? Es difícil. No es fácil, gracias por venir a este segundo día. ¡Ah, ahí está! Ya, muchas gracias. Hola, gracias por venir a este segundo día de la cosa extendida. He reflexionado mucho sobre lo que significa esto que estamos haciendo. Hoy día estoy un poco distinto que ayer porque la cosa extendida, aparte de no tener género, como pueden ver, muta. Porque está bien que las cosas muten, ¿no? No somos las mismas personas hoy que mañana. Bueno, nuestra configuración hoy es un poco distinta. Me siento mucho más cómodo moviendo mi colon. Y a pesar de que ahora boca se cree directora de orquesta, hola boca, hola boca, porque tiene una batuta, el resto está bien. Tenemos 15 minutos hoy día. Y lo que voy a hacer va a ser leerles directamente desde mi croquera. Mi croquera es esto que Colón está apuntando, en donde no ven nada, a esta microquera, y ahí es generalmente donde noto cosas. Hoy día generalmente vamos a leer algunos textos sobre lo infinitesimal, cosas que hemos anotado en este año tan extraño. Les cuento que hay una estufa aquí, a Querozene, donde mismo está esta luz, hay una estufa. Y traje un escritorio, como pueden ver ahí. Pero partamos. Problemas infinitesimales. Un problema que resulta persistentemente interesante es el de lo infinitesimal en sus muchas acepciones. La búsqueda de un fin, sea distante o futuro, una precisión, etc. Búsquedas porque por lo general llevan a retornar a todos los años. El telescopio con el espejo más grande por segundo, la descripción del territorio más grande que el territorio, etc. ¿Por qué me gustan estos problemas? Tal vez por lo de libre albedrío, porque este espacio infinito entre lo uno y lo otro quizás es habitable. Y dentro de lo infinitesimal, por supuesto, estoy teniendo un pequeño problema infinitesimal ahora, que significa que me fui hacia atrás. Busquémosme. Y esperamos. Enjambres de mosquitos, por ejemplo, son un problema infinitesimal. A veces veo los enjambres de mosquitos y me sorprende, porque los enjambres de mosquitos parecen rodear un objeto que no existe. Me recuerda a los seres humanos. Me pregunto si los mosquitos discuten cuando hacen un enjambre y se discuten un problema sin centro. Porque el enjambres se mueve como un total. Y me pregunto en ese sentido si el meollo del asunto será una versión de lo infinitesimal. Puede ser. En la academia diría que existe ese verdadero oculto a los decimales, donde se hacen excepciones que impiden llegar a puerto todo el tiempo. Asimetrías y replicantes. Este es otro texto. Si me dan un segundo, voy a reposicionarme. Vieran cómo me veo ahora. Aparezco un nombre de orquesta, aunque no lo vean. Voy a volver a mi posición anterior. Como pueden ver, todo un saltito. Un poco fuerte. Y por ahora estoy atravesando ese muro porque en el mundo digital hay mucho trabajo que las cosas hagan lo que en el mundo físico hacen naturalmente. Asimetrías y replicantes. Vamos a leer un pedazo de un texto de Blade Runner. Es un texto muy bueno. Es el texto donde Deckard se da cuenta de que quizás no es tan mala persona. Usted sabe lo que eso supondría, dijo Phil Resch en voz baja, si incluyéramos a los androides en nuestro espectro de identificación empática, tal como hacemos con los animales. No podríamos protegernos a nosotros mismos. Curioso día el de ayer. Preparé una carta de respuesta por una universidad sobre el concepto de asimetrías de información, argumentando que este concepto, inventado por Stiglitz y utilizado por Zuboff, no solo refleja las inequidades de la economía digital, saben todo de ti y nada de ellas, sino que describe muy bien asimetrías de percepción que operan desde hace siglos y buscan, en resumidas cuentas, sacar provecho económico de las diferencias entre humanes y otras cosas. Potencia y explota la distinción como forma de elevación, no como forma de elevación, sino como separación. Es un concepto que me pareció interesante, ¿no? Cuando las cosas por parecer distintas en realidad se separan y no se distinguen. Así, estas asimetrías de percepción justifican la explotación económica en provecho de unes, les distinguides, aprovechándose de les otres, les separades. De ahí la monstruosidad en América imaginaria. La visión hegemónica de Europa, Estados Unidos, Santiago, como jerárquica que me parece superior a monstruosidad. Eventualmente se sucede en temas como los de Haití. ¿Se acuerdan el tema de Haití? Voy a pasar del otro día atrás ahora. Genial. Usamos el cuarto muro. El tema de Haití era este tema de la deuda, ¿no? Pagamos tu deuda, por décadas, por haberte esclavizado, Francia, pues nosotros te dimos la libertad, porque te la otorgamos, aunque tú la buscaste. Y así tenemos a maicanos aborando la reina de Inglaterra, como nos cuenta Stuart Hall, y chilenos justificando las políticas migratorias de Donald Trump, creyéndose distintas cuando están de hecho separades a eso de lo cual creen pertenecer. Como en Blade Runner, hay un tema empático aquí. El agente Resh da de baja androides sin pensarlo dos veces. Compensar la posibilidad de encontrar hábitos de creación que no estuviesen validados por la distinción de venida en separación. Por supuesto, la distinción que existe, comúnmente manifestada como la total falta de vergüenza, es de hecho preocupante y muy habitual en artistas de éxito, contemporáneas. Hablaba con una amiga ayer, una artista exitosa. Quería mucho integrarse a trabajar en un proyecto importante que le motivó a otra persona, que otra persona le motivó en la cabeza. Le dije que me daba mal a la espina trabajar con esa persona, en algo así. Y que otras personas también me despertaban cierta sospecha. Y me dijo, tienes que superar esa tranca sobre trabajar con gente con quien no quieres trabajar. Y entiendo sus intenciones de fondo, pero sencillamente no quiero perder la vida trabajando en algo que no está bien dibujado y con personas que de estómago me dan mala espina. Prefiero encontrar otra forma de cerrarte y compartir ese proceso. Estos weones dan lo mismo, me dijo. Tienes que aprender. Pero no dan lo mismo. No me dan lo mismo. No doy lo mismo. Y por sobre todo, no dan lo mismo. ¿Por qué el éxito artístico lleva a que tantas personas instrumentalicen a otras personas? Para que te vaya bien en el mundo artístico actual, parece ser un requisito poseer la misma desfachatez y falta de vergüenza que se requiere para dejar de ver humanidad en latines, gays, musulmanes, etc. Algo particularmente común si el éxito es ser funcional dentro del mercado global del arte. Donde, como con los bitcoins, lo importante es creer a toda costa y con total certeza que eso que hacen ayudantes por ti lo haces tú. Y que tu obra es de indiscutible relevancia en el mundial. Por eso, supongo, sirve a los intereses de un grupo muy residuo de personas sin vergüenza que saben de todo y de quiénes, al igual que con las asimilas de información. Y acá estoy ojeando los reemplazos que hice. Y les voy a leer algunas reflexiones sobre el momento en que Instagram dejó de ser divertido. Probablemente se acuerdan de cuando Instagram era divertido, ¿no? Uy, pasé a llevar un balde. Y ahora estoy un poco más a ras de suelo, reptante. Hola. Mis movimientos ahora son los movimientos de la hoja. Y mi centro está ahí. ¿Te acuerdas cuando Instagram era divertido? Entretenido, tal vez. De las cosas tristes o obvias de la pandemia y la aceleración de la transformación digital que se estimuló como un golpe, está que finalmente las redes sociales dejaron de ser lo que pretendían ser. Un espacio de ocio y entretenimiento. Ya no son divertidas. Ya no ocultan que son trabajo. Ahora hasta puedes auspiciarte y promocionarte entretenimiento. La diferencia entre ocio y trabajo que existía en los noventas y que ya estaba siendo dominada por la telefonía móvil se hizo pedazo. En un par de años más, si es que no ahora, va a ser imposible recordar que en un principio las redes sociales eran parte del mundo del ocio. El ocio se comodificó y monetizó. Y eso no puede ser bueno. Anoté ahí que se había monetizado sin vergüenza. Distancia, separación y digitalidad. Este tiene que ver con situaciones familiares y pensamientos sobre algunas personas más, un poco más jóvenes que yo, pero no tanto. La Paula mostrando el culo por Instagram neuróticamente. Como tantas personas. Selfies de gimnasio, poses hipersexuadas pero distantes. Fotos privadas, distancia, separación y digitalidad. La ilusión neurótica de saberse de siade. Si quisiera estar contigo, podría, pero prefiero contenerme. Quizás tiene que ver con el desdoblamiento propio de la copia de esencialidad. Puedo ser más que un self, pero hay algo intrínsecamente digital en esto. No hay riesgo. O al menos está la ilusión de que no lo hay. De que la separación es total. Los medios digitales están basados en la reproducción exacta de mensajes, en una copia disfrazada de transmisión, donde lo que sucede a la copia no afecta al original. Como en esas películas de sci-fi, donde no hay una persona sin una proyección. El desdoblamiento digital genera la ilusión de invulnerabilidad. Como Luke Skywalker en esa película nueva. La seguridad es una película nueva pero vieja. ¿Se han fijado que me escondí detrás de un palo esta hora? Película nueva pero vieja. ¿Se han fijado que la guerra de las galaxias trató de ser una película del futuro y no resultó entre el episodio 1 y 3? Y después como que dijeron, bueno, volvamos a los 70 y el futuro de mierda de los 70. Como en esas películas de sci-fi, entonces se genera este doblamiento que parece invulnerable. Que está separado del mundo y no en él. Pero, ¿no afecta esa distancia, esa separación, ese creerse neuróticamente separados del mundo, hacerse los arriesgados sin arriesgar nada? Es una pregunta que les dejo abierta. Hay otras excepciones en este problema de la precarización. Y último que les voy a leer. Tiene que ver con las clases en redes sociales. ¿Dónde me escondí ahora? Muy lejos. Vamos a darle un poco de espacio a mi otro avatar. Estás allá escondido. Aquí tienes otra forma. Dentro de la transformación de Instagram y las redes sociales de espacios que pretendían llenar tiempos libres, espacios de ocio, hasta develarse sin tapujos como espacios laborales que monetizan las interacciones sociales y por tanto las transforman en trabajo, pasa algo muy triste. Como herramientas de ocio y sociabilidad, la ilusión que promueven es de erradicar la democratización y horizontalidad de las posiciones sociales. Además, los medios digitales son excelentes medios de abstracción. Ja, al igual que el dinero. Bueno, de repente te topas con que tan democrática no era la cosa, tan iguales no éramos. La pandemia haciéndonos pasar tanto tiempo en redes sociales, terminando de confundir los mundos virtuales del ocio con los laborales materiales, hizo que a las redes sociales les sucediera lo que pasa en el mundo físico, lo que pasa en cualquier trabajo. Hay jerarquías. Varias personas últimamente me han comunicado que sienten envidia en redes sociales. Yo mismo la siento. Supongo que alguien siente envidia de mí también. Y es un tipo de envidia que tiene mucho de la envidia laboral, ¿no? Hablar mal del compañero de trabajo por chismoso, creer que le va bien en perjuicio tuyo, envidiar sus ventajas irremotables, sus locuras, etcétera. Esas envidias pasan hoy en redes sociales, mezcladas con temas de clase. Y eso me parece muy triste. Bueno, voy a tratar de volver a mi... porque me anduve... me anduve perdiendo. No estoy en esta pintura. Me escondí acá. Acá me escondí. Bueno. Con esto nos vamos. Me despido y les agradezco escuchar y participar de este experimento. Gracias, Boca. Nos damos un besito y con eso nos vamos. Y nos vemos mañana. Adiós. 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 Gracias por ver el video.